Bueno, terminando una actividad espectacular en Varadero, muy contento de haber podido venir. Después de San Nicolás, llegar acá, acompañar a nuestros candidatos. A Marcelo, nuestro candidato que encabeza la lista local. A Fernanda, candidata a diputada por la sección. Una charla espectacular, con un montón de gente comprometida, con ganas de que la Argentina esté mejor. Que seguimos construyendo esperanza y futuro en cada rincón de la provincia.